El penas bomba que aquí pronto cesará En la playa celestial se descansará Todo el que en la lucha es fiel, siendo vencedor Tal harto recibirá el Cristo, el Señor En el nombre de Jesús somos más que vencedores Somos soldados del águil Con triunfo vamos a luchar Con la espada de la fe contra un mundo de maldad Ninguno frente nos hará, Cristo nos capitaneará En su nombre hay poder para Satanás vencer El penas bomba que aquí pronto cesará En la playa celestial se descansará Todo el que en la lucha es fiel, siendo vencedor Tal harto recibía el Cristo, el Señor Somos soldados de Jesús, con triunfo vamos a luchar Llevando escudo de la fe Llevando escudo de la fe Tanto hasta el mar no herirá Porque a todo luchador armadura Dios dará Si en obediencia y con valor guardamos siempre aquí su nombre La victoria y el prometió Cada día gloria es Cada día gloria es El tenaz combate aquí pronto cesará En la playa celestial se descansará Todo el que en la lucha es fiel, siendo vencedor Y al alto recibirá De Cristo el Señor Si debil eres al luchar Tu fuerza llega a faltar Tu fuerza llega a faltar Cristo te ofrece hoy La victoria y el gran valor Y tu contáctico al Señor Contra las muestres lucharás Rescatando Rescatando del pecado Almas que perdidas van El tenaz combate aquí pronto cesará En la playa celestial se descansará Todo el que en la lucha es fiel, siendo vencedor Todo el que en la lucha es fiel, siendo vencedor Y al alto recibirá De Cristo el Señor Todo el que en la lucha es fiel, siendo vencedor Y al menos Y al alto recibirá